Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con, precisamente con el Gran Premio Argentina, porque Argentina está dispuesta a recuperar su Gran Premio Fórmula 1 porque la ciudad de Buenos Aires sería la sede de esta Gran Prueba que podría ya ser una realidad para la temporada 1019 y bueno, porque como sabemos, antes de esto se hizo una visita al autódromo Oscar y Juan Galvez por parte del director de carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting y bueno, eso nos ha pasado inadvertido y el director de carrera de la Fórmula 1 fue preguntado al respecto durante el Gran Premio Italia y bueno, contestando sin tapujos y bueno Whiting fue requerido para realizar un informe sobre qué mejoras afrontan de cara a acoger un Gran Premio Fórmula 1 y el circuito de Buenos Aires no acoge una prueba de Fórmula 1 desde la temporada 1998 y Charlie se mostró muy positivo y pues cree que con un reasfaltado y algunas medidas de seguridad nueva el trazado sudamericano, bueno, podría estar listo recordemos que los planes de recondicionamiento del autódromo ya comenzaron que la presenta temporada con una inversión de 3 millones de dólares y están buscando reactivar la actividad en un circuito repleto de historia y del que se esperaba este año la visita de distintas categorías de turismo de ese país aumentando más si cabe la actividad para la temporada 2018 y un segundo plan de recondicionamiento más ambicioso incluye la concesión de terrenos aledaños que facilitan el acceso e incluso incluirán la apertura de negocios relacionados con el mundo de la competición incluyendo un museo de automóvil incluiría un museo del automóvil gestionado por el Automóvil Club Argentino para afrontar este gasto se dispondría de un plan mixto de inversión privada y pública aprobada por la mayoría de protagonistas del mundo motor argentino también como sabemos Argentina recuperaría de esta forma un gran premio Fórmula 1 tras tener presencia en otras categorías internacionales como el MotoGP la FIA WTCC o el Dakar haciendo además en un trazado con mucha historia que fue construido por petición expresa de los pilotos Juan Manuel Fangio cinco veces campeón del mundo y el primer ganador con Ferrari de la Fórmula 1 José Froilan González al que era presidente en ese entonces Juan Domingo Perón y no es el primer intento de Argentina de recuperar el Gran Circo y en 2011 se realizaron las primeras acciones para la construcción del no nato velocidad bueno, no sé leer eso y el complejo, el motor está ubicado en la ciudad de Zárate próxima a Buenos Aires que sorprendió por su alta inversión inicial de 100 millones de dólares proveniente del capital privado encabezada por el empresario Eddie Friedman y que incluso llegó a tener al piloto Eric Lichtenstein compitiendo en la GP3 elegido como embajador del proyecto y como piloto llamado a ser representante del país de la Fórmula 1 y aquí podemos ver un mapa de cómo podría ser el trazado ideado por RacingCircuit.info así sería más o menos el circuito en el futuro y bueno, vamos a ver con el tiempo qué pasa y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao detalles ¡Gracias!